Algunos integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia se pintan de colores vivos para divertir a niños y también a los adultos. Así hacen un esfuerzo no armado para seguir en el corazón de los colombianos. El maquillaje y la nariz son al payaso como el uniforme al militar. Así empieza la jornada el payaso bolita, para luego salir a hacer todo tipo de monerías para divertir a pequeños y grandes. Aprovechando la misma capacidad que tienen los niños para emocionarse con las cosas más sencillas, Bolitares les lleva alegría a donde va, como fue el caso de la vereda Tayambí en el departamento de Nariño. Pero cuando termina la función y el maquillaje, la nariz y la peluca se van, llega el uniforme camuflado del Ejército Nacional, del que el soldado profesional Oscar Cerón se enamoró a través de una pantalla. Una película que a todos nos enamoró, digámoslo así, era La misión del deber. Era, sí, ahí mostraban un ejército duro. Vestir el uniforme del Ejército Nacional le permitió hace ocho años darle vida al payaso internacional, Bolita, como él mismo lo llama, pues ha logrado cruzar las fronteras colombianas en jornadas binacionales, con un trabajo, el de hacer reír, que él considera casi una ciencia. Como uno no tenía esas cualidades de salir a interactuar con la población civil, además así pintado de payaso, no es tan fácil ser payaso. La dificultad la supera cuando logra la primera risa, el primer signo de felicidad. Se prepara más que todo poniéndole corazón, trabajando con ese amor, y comprometerse más que todo con el trabajo del Ejército en acción integral. Su show, a pesar de ser aprendido de memoria, cada vez es diferente, pero igualmente satisfactorio para él y para su pueblo. Niños, levanten la mano, todos los niños, entonces todos los niños levantan la mano, todos los niños que quieran regalo, pero levanten la mano, todos los niños que no se bañaron hoy. Uy, tan cochino. Bolita tiene un aliado muy especial para conquistar a los pequeños, se trata del dinosaurio morado más famoso del mundo, Barney. Eso, bueno, la bendición de nuestro amigo Barney. Todos quieren saludar a Barney, tocarlo para comprobar si es real, pero tras la piel de este personaje de fantasía, está el soldado profesional John Duper. El papel de Barney es un papel muy importante para, tanto como los niños, como los adultos, para sacarle una sonrisa, de pronto que esté muy aburrido, a través del papel de Barney, es la motivación que le damos para que la gente desespera la mente. Duperli no solo es Barney, también es un mimo y un recreacionista experimentado, al que el traje que más le gusta lucir es el de su Ejército Nacional. Uno se pone un traje de Barney y al momento se quita ese traje y se pone como un militar, pues me siento muy orgulloso y creo que mi hijo también se debe sentir muy orgulloso. Canal Institucional, a Colombia la hacemos todos.